Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa Encendida. Nos encontramos hoy en una sesión muy especial del ciclo de Conferencias Mujeres contra la Impunidad, un ciclo que por cuarto año consecutivo nos acerca y visibiliza la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo, una realidad difícil, dura y en la mayor parte de las veces oculta. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Tawakol Karmal, que me acompaña a la mesa, y como en ocasiones anteriores con Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala, entidad coordinadora de este ciclo. Iniciamos este ciclo con la ilusión de dar voz en primera persona a mujeres comprometidas, protagonistas de la historia que se vive y escribe en nuestro tiempo, mujeres que por distintas causas y motivos asumen su compromiso desde el mundo académico, desde el periodismo, la política, la sociedad civil, el activismo, la cultura, el mundo académico, el derecho, el arte, y que están desarrollando un papel destacado ante la violencia, la injusticia, la desigualdad y sobre todo ante la impunidad que subyace y hace posible estas lacras. Todas, desde sus diferentes ámbitos, son necesarias, todas son indispensables. En el origen de este ciclo hay evidentemente una reflexión sobre cuál es el papel de la mujer en el mundo contemporáneo. A pesar de que se han conseguido indudables avances en algunas zonas del mundo, la verdad es que en distintas culturas y sociedades en todos los continentes las mujeres y las niñas siguen sufriendo en su día a día carencias sanitarias, educativas, actos violentos disfrazados de tradición o de costumbre, discriminación, esclavitud en todas las formas y sufren de manera especialmente dramática los conflictos, las guerras y las posguerras. Aunque el papel de las mujeres en la construcción de la paz es fundamental y necesario, la verdad es que apenas se le concede un papel subsidiario. Las resoluciones de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad dan fe de esta situación injusta e intentan resolverla, pero las carencias nos han paliado. Del papel activo, protagonista, relevante e imprescindible de las mujeres nos habla la presencia hoy de nuestra invitada, Tawakol Carman. Tawakol es periodista, activista, política y fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz en el año 2011. Es una luchadora por la paz y los derechos humanos y, como tal, ha asumido grandes riesgos, entre ellos el de su propia vida, viéndose forzada a vivir en el exilio. Ella hoy se incorpora a nuestro ciclo para hablar del Yemen, lo cual equivale a decir que hablará de una de las grandes catástrofes humanitarias de nuestro tiempo, agravada por el silencio y el desconocimiento que en Occidente tenemos de esa realidad. Las cifras de personas desplazadas, refugiadas, malnutrición, epidemias, falta de asistencia humanitaria, la destrucción, son de una magnitud difícil de imaginar. Accedemos a esta realidad a través de las solicitudes de ayuda desde ACNUR, desde ONGs de desarrollo y nosotros pensamos que la presencia de Tawakol estos días en Madrid, las entrevistas que ha podido dar a toda la prensa nacional, a los medios más importantes de nuestro país y su conferencia de esta tarde, pueden ser un incentivo para que nuestra sociedad profundice en el conocimiento de esta gravísima crisis humanitaria. Hoy queremos agradecerle que nos honré con su presencia y también su disponibilidad para atender a todos los medios de comunicación. Lleva desde ayer todo el día atendiendo a diferentes medios y hoy por la mañana también. Y, por supuesto, también quiero agradecer a Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala y a todo su equipo por el esfuerzo desarrollado para llevar a cabo este ciclo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Y en ti, a la Casa Encendida, a Blanca Rosillo, la persona con quien coordino directamente, a su equipo, al enorme equipo que tienen en el área de solidaridad de la casa. Muchísimas gracias porque son quienes nos brindan este espacio y quienes nos brindan en realidad la oportunidad de poder escuchar a personas de la talla y de la valía hoy de Tahuacol Carman. Quiero agradecer también a mis compañeras de la Asociación de Mujeres de Guatemala, muy especialmente a mi compañera Magda, a mis compañeras desde Guatemala, que también nos apoyan. Y quiero agradecerles también a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes que nos acompaña hoy para hacerse eco, como ha dicho Lucía, de una de las realidades quizá más invisibilizadas de nuestra actualidad. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a la presencia de la señora Susana Trimarco, de Argentina, una enorme luchadora contra la trata de personas, lamentablemente porque lo ha tenido que padecer en carne propia por la desaparición de su hija, Marita Verón, un caso bastante conocido en el Estado español, ya que se sospecha que Marita pudo haber finalizado su trayecto en estas redes de trata acá en el Estado español. Le agradezco especialmente a Susana que esté aquí porque ella inauguró el ciclo Mujeres contra la Impunidad hace ya cuatro años. Cuatro son las ediciones que este ciclo lleva ya con todas ustedes, con todos nosotros. Quiero también comentarles muy brevemente, porque Lucía ha hecho, yo creo, una radiografía estupenda del panorama que nos espera para comentar ahora por la tarde. Quiero, sin embargo, hacer algunas acotaciones, quizá más bien respecto a algunas preguntas que nos estamos haciendo sobre qué fue lo que pasó con la Primavera Árabe. Y creo que esta es una de las grandes interrogantes, Tawakol, que nosotras esperamos que compartas esta noche con todos nosotros y con todas nosotras. De la Primavera Árabe, uno de los episodios más lamentables que tenemos, no por las personas que lo están padeciendo, sino por la reacción europea, es la situación de las personas refugiadas. Y hemos visto cómo Europa ha cerrado su corazón y sus fronteras a las personas que están huyendo de la guerra, no solamente de Yemen, sino de otros países árabes y de otros países de Oriente Próximo, que están también, y de Oriente Lejano o Medio, que están huyendo de guerras en las cuales el papel de la comunidad internacional en su conjunto es fundamental, y el de España, como una potencia armamentista, lo es aún más. Y es algo sobre lo que esta tarde creo que tenemos que tener una reflexión muy especial. Cuando hablamos de Yemen, estamos hablando de, por compartir con ustedes algunos datos muy breves, 21 millones y medio de personas que están necesitando asistencia humanitaria. Hablamos también de personas que están en inseguridad alimentaria que rozan casi los 2 millones, especialmente afectadas, mujeres, niños y niñas. Estamos hablando también de una de las epidemias más graves de cólera que ha azotado al mundo y que está todavía vigente el foco de cólera y no tiene el menor eco en los medios de comunicación. Pero estamos hablando también, al hablar de Yemen, de un país que está rodeado por un cerco mediático por los propios países del Golfo. Entonces, esta noche necesitamos también, Tahuacol, saber qué repercusiones tiene lo que está ocurriendo en el propio Golfo y los países del Golfo y cómo esto tiene repercusión y las relaciones internacionales y estas redes de poder que se tejen en la comunidad internacional. Yo creo que el reto que tienes en tan poco tiempo que tienes disponible para dictar la conferencia es mayúsculo, como mayúsculo es el honor de todos nosotros y de todas nosotras de tenerte esta noche acá. La participación de ustedes en el público, por supuesto, es fundamental para nosotras en el ciclo Mujeres contra la Impunidad, con lo cual queremos agradecerles muchísimo el hecho de que puedan participar levantando la mano y solicitando a las personas que nos están apoyando con la logística para formular las preguntas por escrito. Esto nos va a brindar otro formato de participación, pero que va a ser mucho más ágil. Esto respecto a lo que tiene que ver con el público. Yo creo que no necesita Tawakol Karman mucha más presentación. La mayoría de ustedes que están aquí presentes saben quién es, saben que es la primera mujer árabe en ganar el Premio Nobel de la Paz y también saben que es internacionalmente conocida como la madre de la primavera árabe y con esto creo yo que ella no va a necesitar mucha presentación más y yo no quiero robarle más tiempo de su conferencia, así que la dejo en el uso de la palabra. Tawakol, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotras esta noche. Muchas gracias. Voy a hablar en árabe, así que por favor que pongan sus auriculares. Sí, todo el mundo tiene sus cascos, sus auriculares. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Todo está bien? ¿Ya está? ¿Todo está bien? ¿Está bien? ¿Todo está bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, buenas tardes, que la paz esté con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí en Madrid, en España, por la quinta vez. Y para participar en estos sueños que compartimos con este gran pueblo, pero también para compartir nuestros temores, preocupaciones y sacrificios, además de objetivos. Estoy, por lo tanto, muy contento de encontrarme aquí en Madrid para informar al pueblo español y a los hispanófonos de lo que está pasando en Yemen y de lo que está pasando en los países de la primavera árabe. Quiero también hablar de las reacciones de la comunidad internacional en cuanto a esos soñadores de la justicia, de la libertad y el derecho, la ciudadanía, la igualitaria, el estado de la paz y de la democracia. Simplemente hay, se puede decir que hay un sueño, un sueño tejido por jóvenes, por mujeres, por hombres, para plasmar ese estado, un estado del derecho, de la democracia, de la libertad y de la justicia. Un estado anti-injusticia, anti-tiranía, anti-corrupción. Así que la primavera árabe llegó cuando los jóvenes llegaron a un punto de frustración, de aburrimiento, de la corrupción de los gobernantes. Así que esta primavera árabe llegó como reacción por parte de estos jóvenes hacia el estado de la corrupción, del soborno, del estado del gobernante único, del partido único, de la tribu única. Así que estos jóvenes que ya estaban hartos del estado, de la tiranía, del despotismo, del fracaso, pues esos jóvenes lo que quieren es aspirar y anhelar ese estado de la justicia, de la democracia, de la libertad y de la dignidad. Así que decidieron esos jóvenes de llegar a plasmar ese estado y empezaron a luchar pacíficamente, pero con sacrificios para llegar a realizar sus objetivos, sus metas, pero siempre de una forma pacífica, no violenta. Y de ahí nuestras creencias y la creencia de la primera árabe de que la no violencia es el mejor camino para llegar a plasmar nuestros sueños. Es el camino más barato, menos costoso, y que podríamos luchar la violencia sin recurrir a la violencia. Así que hemos canalizado todo esto a través de las marchas pacíficas, a través de las manifestaciones, llevando rosas en frente a la maquinaria del despotismo y de la tiranía. Cantábamos como reacción al sonido de los tanques o el silbido de las balas. Los jóvenes recibieron con sus pechos pacíficos las balas pacíficamente, como han podido ustedes ver desde el 2011. Solo tenían un único lema, que era paz, pacífico, pacífico. Estos jóvenes han podido en tres países de la primera árabe, pues pudieron plasmar metas, la primera meta de esa revolución, que es descabellar esa cumbre de la corrupción. Aquí me gustaría que se centren conmigo. La revolución tiene muchas metas. La primera meta es derrocar la cabeza del régimen corrupto y fallido. Efectivamente, los jóvenes de la primera árabe llegaron a derrocar el régimen de Ben Ali en Túnez, el régimen de Hosni Mubarak en Egipto y el régimen de Abdullah Salah en Yemen. No estamos hablando de todos los elementos del régimen, pero sí que forzaron las cabezas, tanto Ben Ali para que se vaya, para irse, y además de Hosni Mubarak y Abdullah Salah para demitir. Ahora, en Libia, el panorama era algo distinto, no era pacífico el movimiento al 100%, pero empezó siendo pacífico, pero el régimen de Gaddafi ha reprimido muy violentamente las manifestaciones pacíficas, lo cual empujó a los jóvenes también a tomar las armas. Ahora, en Siria, la actualidad y la situación sigue siendo sangrienta. Hasta hoy en día, los jóvenes sirios siguen pagando el precio de la indiferencia de la comunidad internacional. En Siria, a lo largo de seis meses, en el 2011, a lo largo de seis meses, los jóvenes han estado manifestándose de una forma pacífica al 100%, pero el mundo ha estado mirando de una forma indiferente. El régimen de Bashar estaba encarcelando a miles de jóvenes, torturándoles, estaba raptando a mujeres, estaba ejerciendo la peor represión, lo que obligó a una parte de los jóvenes revolucionarios a tomar también las armas para hacerle frente a esa violencia y esa represión. Pero seguimos creyendo muy encarecidamente en que la no violencia es el camino más corto, menos costoso, más eficiente y a partir del cual, mediante el cual, se pueden lograr más metas que ningún otro método. Por lo tanto, no nos cansamos de repetir a todos los que quieren y que anhelan el cambio de adoptar este camino, este sendero de la no violencia para realizarlo. Esto es el primer escenario. El segundo escenario es cuando las cabezas de esos regímenes se desmoronaron porque, claro, se trata de todo un sistema, un sistema de tiranía, de despotismo que tiene muchas, muchas, muchas partes interesadas. Así que este sistema, una vez derrocadas las cabezas, el resto de las partes de ese sistema empezaron una reacción de tomar aliento, de aunar esfuerzos, fuerzas para plasmar una antirevolución en contra de la periódica árabe y en contra de esa revolución pacífica. Así que hubo el golpe de estado militar en Egipto y también hubo el golpe de estado militar, miliciano en Yaman, que ha sido liderado por el derrocado Abdullah Saleh, además de la milicia de los juzíes, en el 20 de septiembre de 2014. En el 21 de septiembre de 2014, realmente se trata de un día negro de la historia de Yaman. Es el día de la caída del estado de Yaman. Es el día que registró el golpe de estado protagonizado por el derrocado a Abdullah Saleh, que se alió con la milicia de los juzíes y con Irán, y con el apoyo de Irán. Y entonces se quedaron con el estado de Yaman. Ocuparon la capital, Sanja. Ocuparon muchas provincias. Y lo primero que hicieron es ir a por los símbolos de la revolución pacífica. Empezaron por desbaratar y abortar todos aquellos logros conseguidos. Igual como hicieron los golpistas militares en Egipto el 3 de julio. Lo primero que hicieron los militares es desbaratar todo lo que se ha conseguido en cuanto a derechos, en cuanto a libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Porque realmente su primer enemigo son los derechos humanos. Y por lo tanto, ellos, su prioridad es impedir que los pueblos lleguen a plasmar una democracia verdadera. De forma que cuando protagonizaron su golpe de estado a Abdullah Saleh y la milicia juzí, pues lo primero que hicieron es dirigirse a los medios de comunicación, las sedes de televisión, de radio, de periódicos y cerrarlos. Luego detuvieron, mataron, torturaron a todas las cabecillas de la revolución. O también atemorizarles y hacerles huir de Saná, vivir y forzarles a vivir en el exilio. Se trata de vulneraciones terribles de los derechos humanos, que ocurrieron en el 21 de septiembre y los días posteriores, cuando el derrocado realmente protagonizó una antirevolución. Y aquí me gustaría señalar algo muy importante. Y es que desde la demisión del derrocado, en noviembre del 2011, a la cual ha sido forzado, pero mediante instrumentos pacíficos, se trata de un pueblo que posee más de 70 millones de piezas de armas. Pues este pueblo que tiene tantas armas, las ha dejado en sus casas y salió sin ningún tipo de arma, pacíficamente. Para anhelar y para expresar su aspiración a los derechos y a las libertades. Entonces, nosotros solo queríamos, nosotros nos hemos revelado contra el estado de la tiranía, de la corrupción. Nosotros nos hemos revelado por los derechos de los niños, de las mujeres, por la libertad de expresión, por ponerle fin a las actividades terroristas y las guerras artificiales. Y esto en la etapa transicional desde su dimisión, desde el 21 de noviembre hasta el 21 de septiembre de 2014, Yemen vivió los mejores momentos en cuanto a las garantías de los derechos como las libertades. Nosotros queríamos un estado garante aval de los derechos y las libertades. Entonces, vimos cómo proliferaron los medios de comunicación, audiovisuales, periodistas, como las personas por primera vez empezaron a gozar de asociaciones, de libertad de expresión, sin detenciones, sin restricciones, sin limitaciones. Y realmente no hubo ningún tipo de restricción, ningún tipo de castigo, ningún tipo de discriminación. No hubo ningún tipo de límites para el pueblo para expresarse. Entonces, también organizamos un diálogo nacional que se consideró como uno de los más exitosos en el mundo, que ha sido calificado por Occidente como que llaman una historia de éxito, donde no se excluyó a nadie, inclusive los partidarios del presidente derrocado, e inclusive también los milicianos jocíes. Y llegamos realmente a conclusiones que eran asentamientos, puntos de partida para el Estado de los derechos, de las libertades, de la paz y la democracia. En esa etapa de la transición también habíamos elaborado un borrador de una constitución que realmente era un sueño para los yemeníes, que plasmaba todas esas cosas que queríamos, aspiramos, a las cuales aspiramos, desde la ciudadanía igualitaria, desde la responsabilidad, la contabilidad, y también la rendición de cuentas, la libertad de poder elegir los gobernantes, la distribución del poder y de la riqueza, sobre todo el seno de todos los estratos, de forma que ese borrador de constitución estipuló 30% como cuota para que las mujeres ocupen los puestos, todos los puestos del Estado. Y ese borrador que ha sido rubricado por todas las partes yemeníes, inclusive los partidarios del presidente derrocado y la milicia juzi, y también en esa constitución, pues hemos prohibido, por ejemplo, los casamientos tempranos, etc. Realmente ha sido un progreso, ha sido un salto cualitativo a nivel de las libertades, tanto a nivel legislativo como a nivel de la práctica. Estábamos muy cerca, muy cerca para que ese borrador pase a ser acordado. Y aquí pasó lo peor. Pasó una traición. No solo en contra de la revolución, en contra de la transición, sino en contra del Estado de Yemen. De forma que Abdullah Salah, sus partidarios, la milicia juzi, y con el apoyo de Irán, entonces hubo esta antirevolución. Irán decía entonces, a través de sus ministros, que estaban a punto de realizar su sueño del gran imperio persa en la península, en la península arábiga. Así que desde entonces, Yemen está sufriendo una pesadilla, una guerra protagonizada por Abdullah Salah y los juzíes apoyados por Irán desde el 21 de septiembre de 2014 y entonces desbarataron todos los logros, inclusive el presidente y el gobierno transicional han sido apartados. Ese presidente ha estado bajo arresto domiciliario, lo cual le empujó a evadir, a evadirse hacia Arabia Saudita. Y ahí empezó otra etapa. Así que en el 21 de septiembre hubo un golpe de Estado y después, primero antes de ir a Arabia Saudita, pues el presidente Hadi se refugió en Adán, en Adén. pero ahí le persiguieron y le intentaron matar con misiles y a partir de ahí entonces se expandieron los milicianos juzíes hacia la parte surenia. Y como saben ustedes, Adán es la segunda capital de Yemen, es la segunda ciudad de importancia. entonces los juzíes empezaron a destruir, a restringir las libertades, a abolir los derechos humanos y a practicar torturas y represiones. luego llegó otra etapa muy importante y es cuando el presidente Hadi después de verse amenazado, pues se dirigió a Riyadh, al Reino de Arabia Saudita y entonces solicitó al Reino de Arabia Saudita ayuda a auxilio para hacerle frente a la milicia juzí además de Irán y el derrocado Saleh y esto es lo que desembocó en una segunda guerra en Yemen. Por lo tanto tenemos dos guerras, una declarada por el derrocado Abdullah Saleh en alianza con la milicia juzí y con el apoyo de Irán y la otra es cuando la alianza los aliados árabes declararon la guerra que es una guerra regional para ayudar a los armeníes. Así que Yemen ahora mismo pues vive y sufre dos guerras una guerra interna cuyas partes son derrocados Saleh además de los juzíes de una parte y el pueblo yamaní por otra parte pero la otra guerra la segunda guerra es una guerra entre los aliados liderados por Arabia Saudita y la otra parte es Irán de forma de forma que ambas partes no les interesa que los yamaníes sean autónomos sean independientes y que puedan realmente plasmar la verdadera democracia el problema el problema es que los aliados árabes bajo el liderazgo de los emiratos y luego los sauditas porque yo aquí insisto los emiratos son los que deciden en el yaman los aliados árabes dicen que están pretenden dicen que ayudan a los yamaníes y que están ayudando pretendiendo ayudar al presidente jadi para devolverle como presidente de legitimidad en contra de los juzíes y de Abdullah Saleh esto es lo que pretenden los aliados o la alianza árabe bajo liderazgo de los emiratos pero la realidad es otra cosa la realidad es que muchos de los civiles están siendo víctimas en la mayoría de las operaciones que están haciendo los aliados civiles niños mujeres y siempre se habla de errores pero porque se mata civiles el derecho humanitario se dice que hay que dejar hay que evitar dañar a los ciudadanos de a pie a los civiles pero en Yemen los civiles son las grandes víctimas tanto por los aliados árabes como por los juzíes y el segundo punto es que dicen los aliados árabes que están que pretenden ayudar al presidente Hadi ahora mismo está en Riyadh se ha liberado hasta ahora casi 70% del territorio yamaní pero hasta ahora el presidente yamaní Hadi no ha podido volver a esos territorios liberados para gestionarlos para expandir el poder la autoridad del estado pero no no ha podido cual quienes se lo impide no son ni el derrocado ni los juzíes se lo impide al presidente legítimo la vuelta se la impide los aliados árabes estos aliados que dicen que ellos están aquí para ayudarle a volver a la a la cumbre del gobierno pues ese presidente legítimo ahora está bajo arresto domiciliario en Riyadh el otro punto es que en los territorios liberados sus puertos sus aeropuertos sus islas están bajo el dominio y el control de los emiratos y con el beneplácito de Arabia Saudita de forma que estas fuerzas no han llegado realmente para ayudar a los aminíes han llegado para ocupar para colonizar Yaman ahora tenemos decenas de cárceles que recién construidos en Yaman bajo la gestión y la supervisión de los emiratos todo tipo de torturas los yamaníes civiles están sufriendo de las dos partes en el norte por parte de la milicia hutí apoyada por Irán y con la complicidad del derrocado Abdelazal y en el sur por parte de los aliados de forma que Asana está bajo cerco no tienen ni agua ni electricidad ni medicamentos perdón es Adán que está bajo el cerco de la milicia hutí además de las fuerzas de Saleh pero todo esto la culpa por la culpa de los aliados árabes corrijo es ella se habla de la ciudad de Taez es la ciudad de Taez que está bajo cerco y que está privada de medicamentos y de necesidades básicas y ahí donde hay mucho movimiento cultural de forma que las dos partes tanto los hutíes como Saleh además de los aliados árabes las tres partes están cercando y asfixiando a Taez ¿por qué? porque tiene realmente levanta la bandera de la cultura de la emancipación de la libertad por eso le castigan todas las partes a Taez esto en resumidas cuentas lo que está pasando esta guerra ha hecho derrocar el estado pero también ha desembocado en una verdadera tragedia humanitaria pobreza hambruna cólera inseguridad realmente es una crisis humanitaria terrible este es el escenario este escenario oscuro que está pasando en Yemen pero también está pasando mucho de esto en Egipto por parte a causa del golpe de estado militar y lo mismo está pasando en Libia con la antirevolución el único que se ha salvado hasta ahora es Túnez que le deseamos todo éxito en cuanto a Siria Siria ha sido la víctima de una conspiración mundial es la víctima de la indiferencia de la comunidad internacional ahora me gustaría decir finalmente una cosa importante en esta guerra hay revolucionarios hay civiles que no están con ninguna parte estoy hablando del pueblo yamaní libre digno las mujeres los jóvenes los niños que decidieron abanderar la libertad que decidieron romper el muro del miedo y defranquear la libertad la justicia y la democracia sin mirar lo que puede costar todo aquello así que estas mujeres y estos ciudadanos ciudadanos que han repetido esloganes en favor de la libertad y la democracia siguen vivas siguen vivos siguen vivas todas las fuerzas quien cree que la primavera árabe se ha extinguido está muy equivocado la primavera árabe va a seguir y va a resucitar y va a regenerar fuerzas para hasta plasmar esos sueños los sueños de la libertad la justicia la democracia no vamos a tirar la toalla no vamos a renunciar este es el destino de los pueblos todas las revoluciones han conocido las anti revoluciones solo pueden lograr sus objetivos los perseverantes los valientes los héroes los que no tiran la toalla esto es lo que nos han transmitido todas las revoluciones todas las historias así que por favor no se preocupen por la primavera árabe no se preocupen por las revoluciones ni por los objetivos y los sueños por favor el estado de la democracia de la libertad de la paz de la estabilidad va a llegar ese estado va a llegar sin lugar a duda al mundo árabe y tampoco va a necesitar tanto tiempo como ha pasado con las revoluciones occidentales porque esas revoluciones sí que necesitaron cientos de años para lograr la libertad los derechos las libertades sus abuelos han luchado muchísimo para conseguir esos derechos que ustedes ahora están gozando han retado a todo a las conspiraciones a las caídas a las heridas a los sacrificios a lo mejor incluso se han enfrentado cosas peores de lo que a los que nos enfrentamos nosotros pero ahora ustedes lo están disfrutando así que nosotros también prometemos que nosotros somos las madres las abuelas los padres y los abuelos que van a hacer que sus futuras generaciones gocen de la libertad incondicional muchísimas gracias muchísimas gracias Tahuacol sin ninguna duda ahora todas y todos comprendemos por qué la voz de Tahuacol Carman es tan sumamente peligrosa para sus oponentes políticos y sociales una persona que tiene esta capacidad de inspirar a esos nietos a esos hijos que van a heredar el estado de Yemen obviamente es una mujer muy peligrosa quiero quedarme con una frase que tú decías Tahuacol que es que lo que está ocurriendo en Siria es un precio altísimo que lo que Siria está pagando es un precio altísimo por la indiferencia de la comunidad internacional creo que eso se traslada a Yemen y se traslada a otros muchísimos países en los cuales se están viviendo situaciones de una alta conflictividad armada no solamente social como la que tú describías a lo interno de Yemen mientras las demás personas seguimos pensando en la comodidad de nuestra existencia aquí en occidente sin darnos cuenta de que estas guerras ya están aquí hemos tenido las muestras de lo que el terror es capaz de hacer y precisamente por esto te quiero agradecer también que estés en este momento en España voces como la tuya nos recuerdan que estas revoluciones son pacíficas que son las personas a lo interno de los países las principales víctimas del terrorismo y que este terrorismo está en nuestras fronteras igual que ha estado siempre estas no son historias nuevas ha estado siempre siempre ha estado allí y siempre se han levantado voces como las de Tahuacol Carman como las de muchas mujeres que han pasado por esta casa como muchas de las mujeres que ustedes han tenido la oportunidad de conocer precisamente para contrarrestar el efecto de estas guerras que generalmente son guerras de hombres que luego firman acuerdos de paz también entre hombres por lo cual la voz de las mujeres es imprescindible y eso es lo que nosotras pretendemos destacar en este momento no tengo todavía las preguntas que ustedes hayan redactado con lo cual si hay algunas ya redactadas agradecería mucho que me las traigan y si no creo que lo que podemos hacer es hacer una ronda de tres preguntas directas que pueden hacerse en esta parte del auditorio Atahuacol Carman aprovechando el tiempo y las otras para poder dar participación a las personas que están también escuchándonos en la parte del patio y a las otras personas que quieran participar pues ya las tomaremos en forma de nota ¿te parece bien hacerlo así Atahuacol? ¿sí? ¿está bien para el formato? nos habíamos planteado originalmente otro tipo de formato donde todo era escrito pero creo que la pasión perfecto tu español creo que la pasión de la cual has inundado este auditorio esta tarde hacía totalmente imposible que alguien tomara un lápiz y el papel para redactar una pregunta con lo cual vamos a darnos un respiro pueden las primeras tres personas que levanten la mano preguntar directamente y después tendrá que ser con papel y lápiz por favor así que el turno es de ustedes creo que es una oportunidad fantástica de poder escuchar de seguir escuchando Atahuacol Carman no sé si es por las luces pero no veo manos levantadas sí allá hay una hay otra atrás también y hay una aquí adelante hola bueno me siento muy honrado de poder estar aquí y de recibir esta conferencia por vuestra parte muchísimas gracias y bueno yo tengo una pregunta que aprovecho hacer aquí que es ¿qué le dirías o qué le dirías tú a los desplazados que están en nuestras fronteras en Europa y las personas que están intentando venir aquí y que que están intentando venir aquí con la esperanza y el sueño de encontrarse aquí esa libertad esa democracia que 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 tenemos o que se supone que tenemos entonces ¿qué le dirías tú a esas personas que están desplazadas que quieren venir aquí? la segunda pregunta bueno pues nos ha hecho una descripción fantástica de lo que ha pasado en este tiempo porque es verdad que la atención mediática sobre Yemen siempre es más difícil que sobre otros contextos y me gustaría que nos hablaras un poco bueno pues de de esa sociedad civil que fue tan potente incipiente protagonizada impulsada por los jóvenes en este en este momento bueno pues cómo resisten y cómo es el trabajo desde dentro de Yemen y había otra pregunta acá adelante y con esto esta última pregunta cerraríamos este primer bloque ¿quién tenía la pregunta? una participante muy joven ¿qué va a hacer para impedir la guerra y ¿qué ha conseguido estos últimos días? son tres preguntas muy importantes pero lo más la más importante es la de la niña ¿cómo te llamas por favor? ¿qué es tu nombre? Sofía Sofía encantada Sofía es un honor escuchar tu pregunta bien cuanto a la primera pregunta ¿qué digo? ¿qué les digo a los desplazados los que están que están esperando en las fronteras? pero antes de esto me gustaría decirle algo a los gobiernos occidentales decirles que estos desplazados y refugiados son víctimas de regímenes despóticos de regímenes injustos tiranos víctimas víctimas de mafias terroristas víctimas de vuestro silencio víctimas de la represión de Bashar al-Assad víctimas de vuestras torpes políticas en la región hace un año visité refugiados en Alemania Croacia Bulgaria hemos visitado con un grupo de Nobel de premiadas de Nobel algunos campamentos y algunos gobiernos lo que hemos constatado es que los refugiados la mayoría de los refugiados son provienen de Siria de Irak y de Afganistán entonces son víctimas todos ellos de dos cosas o son víctimas de la intervención por parte de la comunidad internacional y concretamente de Occidente en países como Irak y en Afganistán intervención fallida que no ha sido completada por medidas para construir un desarrollo y una democracia o son víctimas de un silencio una indiferencia y una complicidad pasiva de los crímenes perpetrados de forma que esos desplazados son o víctimas de una intervención torpe o de una no intervención y el resultado víctimas inocentes como muertos asesinados como heridos como huidos como desplazados como refugiados estos que vienen aquí son huidos son gente que han se han escapado del fuego de la tortura de la represión del terrorismo bajo los bombardeos bajo los incendios por parte del régimen de Bashar al-Assad o por parte del Estado Islámico o por parte de los aliados que dicen que están luchando contra el terrorismo de forma que no es nada justo cerrarles en cerrarles las puertas porque esto es traicionar vuestros principios vuestros valores los valores que han edificado Europa y América ustedes se contradicen con su propia conciencia esa conciencia la conciencia humanitaria humana existe los pueblos sufren por lo que está pasando ahí estoy hablando de las políticas torpes estoy hablando de gobiernos que han fracasado en lograr la justicia estos gobiernos esos partidos políticos que no quieren saber nada de los refugiados pero por eso me dirijo a los gobiernos porque son las que deciden son las los que deciden si ustedes quieren parar esas masas desplazados pues que lo paren en su país que que paren que paren esa represión que paren esos bombardeos que paren esas injusticias esas tiranías que paren esa indiferencia de ustedes que paren esa complicidad pasiva porque si no fuese por todo esto esos desplazados no querrán abandonar sus tierras sus hogares nosotros como árabes somos los que más hemos sufrido del terrorismo del estado islámico el estado islámico no es nada más que el fruto de el régimen de los regímenes despóticos y tiranos por favor vamos a pensar un poco quien se beneficia de los crímenes perpetrados diariamente por el estado islámico tanto en Siria en Irak en Barcelona en Francia en Londres quien se beneficia una pregunta si buscamos si llegamos a saber quien se beneficia vamos a encontrar la respuesta no es el criminal Bashar al-Assad es quien se ha beneficiado de esto que ha podido conservar su autoridad hasta ahora y que ha desviado los ojos del mundo de la represión y ha dirigido esos ojos hacia el terrorismo del estado islámico tenemos que saber que el terrorismo y el despotismo son dos caras de una misma moneda cualquier dictador es un terrorista y cualquier terrorista es un dictador ambos colaboran y representan lo mismo ambos se alimentan de lo mismo ambos se autoprotegen se protegen mutualmente y se complementan entre ellos de forma que si realmente queremos combatir el terrorismo deberíamos deberíamos de combatir el despotismo la injusticia porque todos debemos saber que la paz no sólo significa ponerle fin a la guerra sino también ponerle fin al despotismo a la represión la guerra no es sólo esa que puede producirse entre los estados o los países pero también hay una guerra que es mucho más terrible y más atroz que es la guerra de los despóticos contra de sus pueblos el mundo tiene que despertar la conciencia del mundo debe despertar debemos de aunar nuestros esfuerzos tenemos que tener la misma voz y decir basta basta de apoyar a las dictaduras basta con el apoyo a las dictaduras si ustedes quieren parar este caos en el mundo esto es muy fácil pero necesitamos que todos los pueblos ejercen presiones sobre sus gobiernos y pedirles a ver qué postura tienen ustedes como gobierno de la represión de Bashar al-Assad en contra de su pueblo millones de desplazados millones de desterrados la comunidad internacional puede apoyarles parándole los pies a los dictadores así que mis condolencias mi pésame para las víctimas de Barcelona las víctimas del crimen terrible atroz atroz monstruoso lloro por ellos y digo que somos todos víctimas y que nuestra guerra nuestros frentes son comunes como nuestros retos y nuestros temores nosotros no podemos parar el terrorismo sino mediante la anulación de la injusticia sino mediante la lucha en contra de la corrupción y la pobreza sino mediante también la reforma de la religión y mediante el apoyo a aquellos que abanderan la libertad y la democracia para sacarles de los cárceles ahora esto por un lado ahora voy a hablar me pide me pregunta que podría decirles a los desplazados que están en las puertas de Europa les digo por favor no se olviden de su causa que sigan en este sendero de lucha para conseguir sus sueños y que si están acogidos por estos pueblos pues que se integren y que no se olviden de sus hermanos y hermanas que están en sus países natales de origen que siguen encarcelados les digo a estos desplazados si se acogen en estos países que respeten su diversidad que respeten sus peculiaridades que respeten sus modelos culturales sociales estos desplazados es un valor añadido es un enriquecimiento si se les brinda una verdadera oportunidad para integrarse y para prosperar ahora bien paso a la segunda pregunta en cuanto a la sociedad civil en Yemen ahora mismo pues hay una guerra el escenario es que hay milicianos liderados por una parte por abdel la sala pero también hay otros milicianos que están en los territorios liberados y que están bajo el liderazgo de los emiratos así que antes solo padecíamos las milicias de los jocíes y del derrocado abdel la sala con el apoyo de irán pero los emiratos y el reino de Arabia Saudita decían que iba que iban a ayudar al presidente legítimo para volver y por lo tanto ayudar a los yamaníes pero ahora están haciendo totalmente el contrario de forma que vemos realmente el escenario ahora en yaman y es que hay guerra y hay batallas entre varias milicias esto hace que la sociedad civil se restringe pero la voz de la paz no se puede apagar hay todavía una voz y por parte de jóvenes que están en contra de todas esas partes y que siguen ahí al pin de cañón y que están en contra tanto de una parte liderada por abdel la sala o por los jocíes por una parte o por los emiratos y Arabia Saudita y que todas esas partes que lo que quieren es impedir que Yemen no logre las libertades y los derechos que anhela por lo tanto sigue viva esa sociedad civil y yo formo parte de esa sociedad civil y estamos involucrados en campañas de divulgación de sensibilización en todos los confines del mundo en cuanto a la causa de Yemen y en cuanto a la situación de Yemen pedimos y no nos cansamos de pedir ayuda auxilio apoyo a todas los libres del mundo pero esto no solo es una ayuda para nosotros es una ayuda para ellos también para plasmar esos valores y esos principios universales así que estamos todavía trabajando y no nos hemos derrotado y no nos hemos desesperado estamos ahí ahora paso a la tercera pregunta la pregunta la pregunta de qué vamos a hacer para parar la guerra hay una visión que yo comparto que comparten muchos partidarios de la paz así que queremos que esto desemboque en un mecanismo en un proceso pacífico y esta visión es la siguiente hay que declarar un alto del fuego y por lo tanto parar todas las actividades bélicas y esto pasa por la entrega de los milicianos de sus armas al estado porque el estado es el único la única parte que tiene que puede poseer las armas segunda condición es que todas estas milicias deberían de retirarse de todos estos territorios que están controlando en beneficio del estado porque el estado es el único que puede controlar los territorios del país y por lo tanto estos milicianos y concretamente las milicias de justicia deberían en una tercera etapa convertirse en un partido político nosotros no queremos excluir a nadie nosotros buscamos sí la justicia pero también vamos a buscar la conciliación y la convivencia entre nosotros por lo tanto hay una oportunidad para que convivan para que convivan con nosotros y que se conviertan en una fuerza política pero eso sí tienen que renunciar a la violencia como canal o como medio para lograr los objetivos políticos va a tener toda la oportunidad pacífica ahora a partir de ahí podemos constituir un gobierno gobierno nacional que tendrá como primera meta organizar un referendo en cuanto al borrador de la constitución que les comenté antes que se pueda someter ese borrador y así podemos una vez aprobado pues podríamos pasar a las elecciones tanto las elecciones municipales como regionales o provinciales o incluso presidenciales o legislativas pero también deberíamos de adoptar una justicia transicional para reparar el daño hecho una justicia transicional que pedirá cuentas a los grandes responsables de las carnicerías o por lo menos que les impida que vuelvan a ostentar cargos de decisión una justicia transicional que garantice un proceso que impida caer de nuevo en la guerra esto tiene que ver con la guerra interna que he dicho antes protagonizada por el derrocado a Abdel Hazara y los jocíes en contra del pueblo yemení por otro lado tenemos la otra guerra que está protagonizando los aliados árabes liderados por los emiratos y insisto sobre este punto los emiratos por encima de Arabia Saudita y que están realmente destruyendo todas las oportunidades del éxito y de la victoria en Yaman y es lamento decir que Arabia Saudita tiene la decisión totalmente secuestrada por parte de los emiratos así que estos aliados deben parar de bombardear y destrozar las vidas de los civiles y que dejen en paz a los civiles y que dejen de dañarles asesinarles la mayoría de los bombardeos cuyos víctimas son inocentes civiles otro punto si realmente son sinceros en su pretensión de que ayudan a Yaman y al pueblo yemení pues que dejen volver hoy antes que mañana al presidente Hadi a Adán que le pongan en libertad porque está bajo arresto domiciliario no puede volver a su país para ejercer sus funciones como presidente presidente entonces reducirle a un mero emisario entonces esto es una mentira así que pedimos que vuelva el presidente legítimo a Adán como capital temporal provisional y que ejerza sus funciones y que lidere una marcha un proceso hacia una solución política que culmine con la recuperación de Sana'a por lo tanto todo esto debe empezar desde el interior deberían por lo tanto los emiratos deberían de devolver devolverle a los yemeníes todos los puertos todos los aeropuertos todos los territorios que han que están ocupando deberían por lo tanto los aliados devolver todos estos todos estos bienes y todos estos puntos al presidente y a la autoridad de la presidencia porque si no conseguimos realizar estas condiciones entonces no habrá ningún medio para parar en la guerra y esto es realmente la ruta el mapa de ruta y esto sería el el mapa para llegar a la paz así que nosotras y nosotros como revolucionarios pacíficos y pacifistas pues estamos trabajando para que las milicias se conviertan en fuerzas políticas pacíficas y que luego se haga un referendo sobre el borrador de la constitución luego a partir de ahí se celebran las distintas elecciones y a partir de ahí que vuelva el presidente legítimo y esto en esto yo estoy trabajando y en esto por esto estoy luchando y por esto estoy pagando ese precio tan caro como Tawakol como una ciudadana yemení como muchas ciudadanas y muchas ciudadanas y muchos ciudadanos por lo tanto se trata de ahora en cuanto a los logros hasta ahora los logros más importantes y es que estamos trabajando sobre estos objetivos pero también estamos trabajando bajo los auspicios de Naciones Unidas para lograr soluciones en muchas zonas donde hay conflictos o donde hay situaciones de post conflictos en muchas partes del mundo como en América Latina y ahora mismo pues estoy también intentando de ser y de vehicular la voz de la primavera árabe y de los jóvenes que todavía no han nacido y que van a gozar de esa democracia y de estas libertades y estos derechos que estamos trabajando por ellos ahora mismo gracias queremos hacerte otras preguntas yo entiendo el español creo que la mayor parte de las preguntas que estaban planteadas se resumen en lo que ya Tahuacol ha respondido a las primeras tres personas que intervinieron directamente si quiero por una cuestión también de democracia mencionar algunas preguntas de las personas que estaban en el patio que están en el patio escuchándonos ya que no hubo aforo suficiente dentro del auditorio solamente voy a tomar algunas de ellas dado a la riqueza de las respuestas de Tahuacol porque también es verdad que se repiten una y otra y otra vez las preguntas si quiero trasladarte un saludo que te hacen Tahuacol las estudiantes de relaciones internacionales un grupo de mujeres estudiantes de relaciones internacionales que han venido a escucharnos y que están en el patio fuera y ellas quieren transmitirte que eres un modelo de inspiración para ellas como estudiantes de relaciones internacionales también hay una pregunta muy relacionada con el papel de las mujeres que nos dice ¿qué impacto tuvo la revolución de 2011 en las mujeres? ¿cree usted que creció su conciencia? ¿cree usted que cambiaron el rumbo de la revolución? esta es una sola pregunta que quiero unirte a dos más y creo que con esto finalizaremos una pregunta que me parece sumamente interesante es ¿cree usted que es compatible un estado laico democrático con un estado confesional islámico? y esta creo que es una pregunta que interesa muchísimo en un auditorio occidental y finalmente otra pregunta que creo que es interesante tiene que ver con la política internacional de donald trump hay muchas personas interesadas con saber la interacción de estas redes sobre las cuales has hablado tú de los aliados y la política internacional de donald trump y con estas respuestas que nos des iremos finalizando el encuentro en cuanto al primer comentario que no es una pregunta por supuesto que estoy muy orgullosa de las estudiantes de las relaciones internacionales pero también estoy muy orgullosa por todos vosotros muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por su asistencia por su por escuchar por su paciencia que muchísimas gracias hola a todos a todos que nos ven ahora y que nos verán por diferido así que estoy me siento muy agradecida me dirijo a todas las mujeres y a todas todos los jóvenes por favor sed héroes elegid en vuestra vida elegid una vida diferente para que seáis inspiradoras e inspiradores de los demás sobre todo cuando vivas en el seno de vuestro pueblo de vuestra sociedad de una forma profunda no dejes de luchar contra la corrupción contra la no democracia contra la represión alza tu voz y no no temas a nada lo único que puedes temer es tu silencio con vuestro silencio las cosas irán de mal en peor por favor sed líderes chicos y chicas chicas y chicos siempre en la primera línea esta es mi recomendación es mi sugerencia para las estudiantes y los estudiantes de las relaciones internacionales para todas aquellas y todos aquellos que anhelan al cambio a cambiar este mundo en cuanto a las mujeres las mujeres en la primavera en la primavera en general y en la situación de yaman en particular realmente ha tenido un protagonismo esencial para derrocar al dictador y si no fuese por las mujeres si no fuese por el papel de las mujeres en todos los países de la primavera árabe pues Ben Ali estaría todavía hasta ahora estaría aferrado todavía a su trono igual como Gaddafi como Abdel Salah como Husni Mubarak así que las mujeres han sido en el corazón de la revolución en el corazón de la participación política han sido líderes de la revolución hemos liderado las revoluciones en todos sus aspectos en las manifestaciones en los encerramientos la salud los servicios sanitarios todo tipo de servicios nos han caído mártires heridas no es porque porque han sido víctimas de una bala accidental no 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 es porque han estado en primera línea para liderando a los revolucionarios y liderando la victoria las mujeres han tenido un papel muy un papel muy importante en la transición estoy hablando de los países que ya están en esa transición porque Siria todavía sigue siendo una excepción porque no ha podido lograr una completa victoria pero estoy tengo fe que lo van que lo van a lograr y esto va a ser con la participación eficiente de la mujer siria pero cuando estoy hablando de la transición estoy hablando de cuatro países la mujer en Túnez en Yemen en Egipto y en Libia antes de la llegada del caos la mujer árabe ha liderado aunque ha sido en proporciones diferentes ha tenido un lugar un papel auténtico para dibujar el el futuro del estado tanto a nivel de los borradores de la constitución o como en las conferencias por ejemplo del diálogo nacional o las comisiones constituyentes etcétera ahora bien esa presencia femenina estaba como nosotros aspirábamos y como nosotros deseábamos no nosotros aspirábamos a más pero no es una situación cómoda no es una situación fácil pero anhelamos a que van a estar y van a seguir estando ahí porque las mujeres son la gran fortaleza que encuba y que cuida y alimente las revoluciones y el futuro de las nuevas generaciones ahora ahora bien cuando llegaron los golpes de estados los golpes de estados militares cuando llegaron las milicias pues hubo una represión tremenda hubo un aborto terrible de todo lo que se ha logrado hubo una represión en contra y en detrimento de todos los ciudadanos y sobre todo las ciudadanas pero por favor sed seguros ustedes seguros que la mujer va a seguir junto a su hermano el varón va a seguir liderando esta caravana para llegar al estado de la democracia de la libertad y de los derechos ahora mismo estamos luchando contra esta antirevolución que hasta ahora han vencido pero es una victoria falsa yo ahora no ven que estoy tengo la misma pasión que tenía en el 2011 y como yo hay miles de jóvenes chicas y chicos porque lo que han conseguido los antirevolucionarios es muy poco y va a es efímero yo sigo creyendo que todos y en cuanto a la pregunta de la religión si es compatible con el estado laico yo creo firmemente en la libertad de de credo en la libertad de confesión y creo que esto está en la esfera personal privada íntima y por lo tanto no soy partidaria de la manipulación de la utilización de la religión para lograr fines políticos para apoyar a los gobernantes para apoyarles y utilizar falsamente la religión y utilizar falsamente la figura de Allah de Dios esto es lo que yo pienso ahora en cuanto a la última pregunta la política exterior de Donald Trump esto es una pregunta muy delicada mi visión tanto de antes como de ahora espero y deseo que se cambie y es que creo que el presidente americano ha llegado como resultado de un talante racista un talante que está creciendo día a día y que también es el resultado de lo que está pasando en oriente medio y en la región árabe yo también estoy en contra de la prohibición de la entrada de estratos de musulmanes también estoy en contra de todo tipo de discriminación basada en la religión o en el credo esto es algo totalmente rechazado por todas las resoluciones internacionales además de la misma constitución americana y el derecho humanitario y la declaración universal de los derechos humanos pero aspiro a que el presidente americano Donald Trump que es el presidente de la máxima potencia mundial pues me gustaría que jugara un papel en pro de la estabilidad de nuestra región aspiramos a esto como hemos aspirado con los anteriores presidentes americanos aunque lamentablemente la política americana no hizo mucho para asentar la estabilidad en la región porque por lo menos está callada está siendo pasiva yo creo que deben deben aliarse con los pueblos no con los represores no con los tiranos los despotas por lo tanto esto no es lo dirijo a donald trump a todos los gobernantes occidentales deberían apostar por los pueblos no por las tiranías porque esos pueblos que han salido y que han pagado muy caro no van a volver a sus casas esos jóvenes que repitieron esos sloganes y esos sueños para conseguir la libertad los derechos humanos la dignidad de sus patrias de sus ciudadanos de sus generaciones futuras esos pueblos esos jóvenes no van a volver van a seguir luchando hasta el final y esos son el futuro y son los vencedores tarde o temprano por lo tanto más vale para occidente que aposte por esos jóvenes y por esos pueblos porque los pueblos vencen siempre aunque tarden a lo mejor así que pido a occidente y a la comunidad internacional en general para que cumpla por que cumpla con sus valores con sus principios además de los convenios las resoluciones y los compromisos que han rubricado desde el fin de la segunda guerra mundial y sobre todo la declaración universal de derechos humanos y otras muchas resoluciones muchas gracias 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 Gracias. Si es breve, sí, porque ha finalizado el turno de las preguntas y de las intervenciones. Necesitamos un micro para que te puedan traducir. Gracias. Es del lugar de mujer y mamá su lucha. Su lucha es incansable y es un ejemplo para todas las mujeres. Y que realmente me siento muy identificada con usted porque a mí me tocó también de luchar contra la corrupción, contra el poder, y sé que es muy difícil la trata de personas también es un horror en el mundo y en mi país, y decirle que palabras tan verdaderas que dijo usted, de no bajar los brazos, ese es el secreto, de no callarse, de defender los derechos a la vida, la libertad, a expresarnos lo que nosotros queremos expresarnos y defender, y verdaderamente ha sido un gusto y un placer porque usted tramite a las personas una paz y también mucho amor, y eso es importante en este camino tan terrible y tan duro que le tocó a usted y a mí, de mi humilde lugar, luchar. Muchas gracias por todo lo que hace en nombre de todas las mujeres del mundo. Me encantó y aprendí muchísimas cosas de usted. Un abrazo fuerte para usted. Creo que Susana Trimarco ha dado con las palabras clave, aprendizaje es la base de la desestigmatización en la cual mantenemos a muchas personas y especialmente a muchas mujeres como tú, Tahuacol. La enorme ignorancia de Occidente se demuestra cada vez que emitimos opinión y juicio estigmatizado sobre tantas mujeres del mundo sin conocer las enormes luchas y las enormes aportaciones que están haciendo, no solamente para las libertades en su pueblo, sino para las libertades de todas, porque cuando en un pueblo las mujeres se emancipan y conquistan derechos, ganamos absolutamente todas. Así que una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que en nombre de todos y de todas las personas que estamos aquí deseamos lo mejor al pueblo de Yemen, deseamos que ese proceso de justicia transicional con sus pilares de verdad, justicia y reparación contra la impunidad sean cada uno de ellos exitoso y aquí están los ejemplos de nuestros pueblos, de todos los que hemos atravesado procesos de justicia transicional para acuerpar, para arropar y para apoyar las luchas de ustedes en Yemen. Gracias de nuevo.